¿Tengo juegos de mesa mío? ¿Y qué pasó entonces? ¡Qué linda me dijo que tenía que votar! Y yo no quiero votarlo porque a mí me gustan mis juegos de mesa. Ay, a mí me encantan también los juegos de mesa. A mí me encanta el de Battleship, B5. ¡Ay, me hundiste el barco! O si no, el de Club. Ay, el de Club está brutal. El señor Mostaza con el tubo en el dining room. Ah, Mr. Purple, in the kitchen with the knife. Sí, sí, lo da. Venga, Luis, ten cuidado con el tubo, oíste. Espérate, ¿pero qué tubo? El tubo. Ay, a mí me gustaba el... ¿Viste? Cayó ahí, cayó ahí. El huevo ese que era como una cosita de madera, que era como una toje. Que tú le vas sacando las cositas para que no se caiga. El Diyanga. ¿Cómo? Diyanga. Diyanga. ¿Qué es Diyanga? ¿Qué es que yo dije? Diyanga. Dichenga. Ay, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Sí, pues yo era bien duro ahí jugando también. Y Battleship. Yo jugaba a Battleship. Y decía, lindo, entonces va conmigo a Battleship. Entonces, oh, no, a Battleship. Y ella me decía, no. Y entonces yo iba, yo jugaba solo a Battleship. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Siempre ganaba. Carlos, Carlos. Carlos, pues obviamente vas a ganar porque estás jugando solo contra ti mismo. Sí, yo me molestaba conmigo mismo y estaba molestado, molesto con él al frente que era yo. Le hondía a todos los barcos de cantazos. Sí, sí. Carlos. Pero mi juego favorito, ¿eh? ¿Cuál? Lo tengo aquí. ¿Cuál? ¿Cuál es? El Monopolio. ¡Ay, Dios mío! Uy, no, deja eso. Yo un día sé el juego, eso es bien largo. Fíjate, yo siempre empiezo el Monopolio y nunca lo termino porque a mitad, tú sabes, la jeva cae en mis casas y le digo, mira, caíste en mis casas, quítate la ropa, dale, quítate los dos. Eso no se juega así. Yo juego como me da la gana, tú ves acolchado, yo juego con ropa. Fíjate, yo lo jugaba mucho y yo siempre ganaba. Me imagino que era lo único que ganaba. Porque es que Mauricio está tan salado, chupi, tú estás tan salado, que si tú te pones a vender papel de toilet, la gente nace sin fondillo. La información, yo soy bien bueno jugando. Entonces, tengo un chiste, un chiste bien bueno. Oye, oye. ¿Qué le dijo un pingüino a su pingüina? Como tú, ningüina. Está bonito, está bonito. Está lindo, está lindo ese, está lindo. Está cute. Mira, yo me gustaría jugar porque hace tiempo yo no juego No, 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 Carlos, yo no me voy a poner a jugar Monopoly Ese juego es más largo que los cuernos de Mauricio Completamente innecesario, fuera de lugar, qué talento Yo te odio tanto y tanto que lo único que te deseo es que juegues juegos de mesa Y te metan el pachis por el Yenga Toma, toma ahí, toma, oye, le puedo decir una cosa Conmigo no cuenten para eso, ¿sabes? Es que no contamos contigo porque tú no eres parte de los medios Ay, Carlos, pero es que este Monopoly es como muy largo Conmigo, caballo, de verdad, no cuenten Vamos a jugar, Juanito Ok, ok, está bien, estamos listos Alguien tiene que ser el banco Así que, ¿dónde está el banco? Betty, tú puedes ser el banco Yo voy a ser el banco Yo voy a ser el banco y me voy a hallar bien duro Porque, para que ustedes sepan Yo llevo administrando esta baja 10 años Y a mí nunca, 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 oigan bien, jamás Se me ha descuadrado esta caja registradora 10 años, 10 años y yo, mira, a mucha honra les digo Que a mí esta caja siempre me da a cuadre Bueno, bueno, pues vamos, yo voy a escoger primero Oye, siempre se despegan Ok, yo voy a ser, voy a ser el perrito El perrito, yo sé el perrito Dale Ok, no, no, espera, espera, voy a ser el sombrero Ok, tú eres el perrito No, espera, 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 yo quiero ser la plancha ¿Ser la plancha? ¿Ser la plancha? No, espera, espera, yo quiero ser el carrito Pero, Carlos, por favor Carlos, ya, ya, por favor, escoge uno, escoge uno y ya El sombrero Mira, usted tiene dinosaurio Ay, yo quiero el dinosaurio Yo voy a coger el No, mejor cojo el Yo soy el perro Le falta una cosa, le falta una cosa Atiendan bien, atiendan bien Cuando la gente juega esto Les cambia la personalidad, tengan cuidado Ay, por favor Ay, por favor Nosotros somos padres, nos conocemos a la vida Uy, estoy furioso Ay, estoy triste Bueno Por favor, mira Cambie, no soy yo, no soy yo Nosotros somos hermanos Seguro No, no No, por eso No pasa nada No pasa nada Espérate Lari Espérate Lari, ¿qué es eso en tus pantalones? Espérate, ya repartieron, me faltan 100 pesos Lari, ¿cómo que te faltan 100 pesos? Si los tienes ahí debajo en los pantalones, te estoy viendo Ah, mala mía, mala mía No sé cómo se me meten en el pancillo No sé cómo se me meten en el pancillo No sé qué cosa Qué tramposo, Lari, ¿vieron? Así es que empiezan, nos vamos a empezar con esas tramposerías Aquí no hay trampa Esto es un juego sin trampa Ok ¿Quién va a empezar? Ok, ¿quién empieza? Tiren los dados Yo quiero empezar Hay que tirar un dado Hay que tirar un dado Uno solo El más alto se arranca Ok El más alto arranca Me salió dos, yo quiero hacerlo otra vez No, no, no Ya, 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 ya Ya, ya, ya me salió dos Dame los dados Pues te salió dos Dame los dados Te salió dos Ah, ya estoy perdiendo ¿Pues? Estás perdiendo todo solamente para ver quién tira primero Ah, está tan chismoso El número más alto El número más alto El número más alto El número más alto Seis Seis Ok, estás ganando Estoy ganando Yo con lo salado que estoy Me va a salir el cero Eso no trae cero ahí Pues no, yo lo voy a lograr Ya tú veras Ah, no, mira el uno Está diez Lo más cercano al cero, ¿viste? Ahí está, bueno Déjame ver yo Ok Pero Ya le pego el COVID Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está otra? 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 No lo puedo soplar No lo puedo soplar No lo puedo soplar Eso da suerte Eso da suerte Ahora vamos a tener que tirar el dedo con la mano Cuatro 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 El orden empieza Sammy Qué talento Ojalá caigas en la cárcel y bote en la llave No caigo en la cárcel nunca Aquí empiezo Y mira Mira Muévelo 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 Ok, me toca a mí Doble 6, dale Doble 6, doble 6, doble 6, doble 6, vamos Ay, doble 6, me toca de nuevo, para que goce Nene, si el doble 6 no puedes caer ahí, tú no sabes contar Acá, acá, ok Ok, vamos, otro doble Y otra vez, dale Esta vez no fue un doble, pero está bien Coge la tarjetita, coge la tarjetita Ay, qué porquería, le tengo que pagar 50 pesos a todo el mundo ¿Quién es eso? ¿Quién es elante? Esto es una porquería Oye, me gusta, me va a tener luego Tiene 50 pesita Toma Y toma Oye, el vicio de mis 50 pesos Chupita, yo te di los... ¿Viste la trampocería? Ay, me confundí, me confundí, me confundí, maravilla, me confundí Voy, 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 voy Me toca a mí Dale Me toca a la Ari ¿Qué hace? No sé ¡Siete! Un, dos, tres, cuatro, siete Siete Larry ¿Ah? Págale al banco que caíste ahí, nene ¿Qué? Págale al banco Déjame ver Ay, mira, ¿verdad? Págalo al banco Hay que estar encima de ti todo el juego Dame Bueno, por fin me toca a mí Dale Ok, vamos, Carlos, tú puedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que me retira el banco Concentración ¡Mira! Un doble Un doble ¿Cuál es el tuyo? ¿Dé? Y vas de nuevo porque es un doble Me toca otra vez, ¿verdad? Porque el doble no toca el doble Porque le voy a dar una pela Ahí está ¡Ah! ¿Otro doble más? Doble Doble Ok, espérate un momentito Un momentito Llevas dos Llevas dos Al tercer doble Vas directo para la cárcel Para la cárcel, papá Con tres dobles Con tres dobles Para la cárcel Eso nunca pasa Dale Eso nunca pasa ¡Doble! Para la cárcel, bro Para la cárcel Y no pasas por el go Ni le cobran los 200 al banco Así que te quedas tiempo ¡Espetado! ¡Espetado! Tienes que pagar Tienes que pagar 50 dólares O esperar tres turnos No, no, leña Yo lo pago ¡Ay, mira! Este tiene chavo Ahí está Ahí está Ahí está Dale Lari Con permiso Este Es al banco Es al banco Es al banco, Lari ¿Ah? ¡Dámelo, chavo! ¡Ándale, para mí! ¡Nen, no, para mí! ¡Ay, yo pensé que era para mí! ¡Ay, mira! Yo sé que era ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios mío! No, Chupi, esto está brutal Todo es de Mauricio Yo no puedo creer que tú has ganado casi todos los lugares, Mauricio Esto es tuyo Dale Dale Está bien Está bien Te toca a ti Dios mío ¡Dále! ¡Dále! ¡Dále de la cárcel, por fin! Dios mío ¿Dále salí de la cárcel? ¡Dále! Tuviste cinco turnos casi Aquí voy ¡Dóble! 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 Pero salgo Ahí está ¡Dóble! Y cuando estiró doble, estiró doble otra vez ¡Dóble! 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 Chupi, acuérdate 50 pesos, si quieres salir para la próxima 50 pesos 50 pesos, para que salga 50 pesos, dale 50 pesos se los di a Lari, para que te los diera estoy más cerca ay, no era para mí ay, para mí, me confundí otra vez ay, perdón ok, ok, me toca a mí 5 1, 2, saca esto del medio 5, lo compro y todas mis propiedades tienen casita, estas son todas mis propiedades y si caen ellas van a tener que pagar ok, estamos, tienen que pagar y no les voy a tener pena ok, aquí manda papá Montero, papá ay, bien más, quédate con esto de propina ok, dale 4, ahí está mira, 1, 2, 3, 4 caí en... qué chivo, brother pensilvania pensilvania pensilvania, yo compro ¿cuánto que vale? un tren ahí está, mira 200 pesos ¿qué tiene? compré el pensilvania pensilvania, ahí está pásale ok pásale ahí ok, toma a ver, Betty Betty ¿qué? dame, dame la tarjeta de mi tren la tarjeta de este la tarjeta de este ay, mira mira mira, me cayó en la mano decía, ¿no? es mía yo no tenía tres ok, pillo bueno me queda un tren y voy a tener los cuatro ok, ok vamos, me toca a mí me toca a mí ay, por favor que no caigan uno de Mauricio que no caigan uno de Mauricio ok, cuatro uno, dos, tres ay, qué marido de Mauricio de Mauricio 200 pesos porque tiene casa, mira 200 200 pesos porque tiene casa y por fin pero me da chupi, chupi es más antes que esto pero tú siempre te has quedado en mi casa en vida real y yo nunca te hago pagar renta ni nada déjame pasar el go y dame los chavitos y te los doy ahorita no bregas así papá no bregas así aquí mando yo brother y todo lo que ven ahí que tiene casa y que tiene hoteles es mío ok y me pagan y no voy a perdonar a nadie me toca todo el mapa ok ya, usted tiene todo forrado dale, zúmbale 6 cuenta, cuenta ahí 1, 2, 3, 4, 6 no, cuenta bien cuenta bien no se apillo 4, 5, 6 ahí 2 casas 2 casas ay, mira qué cosa me confundí me confundí con tanto caí, terminé en piedad y tú paga tienes que pagar el peaje papá mira qué cosa cuánto es 200 pesos no, no, no Mauricio hay 2 casas son 400 son 400 son 400 por tramposo por tramposo quítale todo chavo qué te voy a dar por darme ese tip nada dame gracias muy amable seguimos ok, quién va creo que me toca quién va espérate un momento un momento Carlos, pero qué te pasó en el brazo de esos tatuajes la vida en la cárcel la vida en la cárcel hace cambiar a uno esto es increíble así que chamaquitos tranquilos vamos a ver cómo me va en esta ocasión no puede ser mira esto cómo va a ser otra vez pero qué es lo que está pasando aquí dale puede salir dale, saliste ya salí tiene que coger tarjeta tiene que coger tarjeta tiene que coger tarjeta qué diste qué diste empeñala empeñala directo para la cárcel no andes solo no andes solo yo sé para dónde yo conozco sus carros para la cárcel otra vez más respeto que tú eres un turista del condado para la cárcel otra vez el tiempo no respiro el aire puro tiene suerte tiene suerte Mauricio dile ahí vamos que estás en la cárcel estás salado estás salado estás en la cárcel pobre hombre tienes suerte claro, sí tienes suerte que estás preso porque si no ibas a caer en una propiedad mía ibas a tener que pagar te voy a partir por medio cuidado yo con los cogentos ¿viste? te cuido que te presento a tanque a mí no va a menar ¿cómo es? te presento a tanque ¿quién es ese? ¿tu marido en la cárcel? déjate caiga déjate caiga en la cárcel que te voy a esperar donde quiera que caiga voy a comprar ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4 la compro claro que sí y las tengo las 3 así que voy a comprar casa también pero ¿cuál es el que tú estás ganando tanto? me estás quedando con todo papito no, si yo la te cera de esa ¿cuántas de una cosa? que todas son mías estamos chupelados Mauricio Mauricio yo quiero caer en tu propiedad ay, esto no sigue se lució ay, ay, ay el mapa completo es de Mauricio esto no puede ser caramba yo creo que este voy a partir por medio sin ninguna pena papá aquí mismo es y otro acá no se lo recuerde cállate vamos, ¿quién le toca? Sammy, te toca, vamos dale si ahora uno no quiere pasar por todo eso vamos, Sammy, te toca dale ay, Dios mío estoy ahí déjame ver qué tengo que costar para no caer donde es Mauricio 2, 3, 4 tú vas derechito para allá, papá tú caes en 4 este 3 es tuyo déjame ver cuánto es y en esto no puedo caer ok ay, ay, ay ay, se vendió Dios mío déjala caer déjala caer déjala caer déjala caer 600 pesos, papá guárdame eso ahí 600 pesos, papá viste, viste esta es la primera vez que voy a tu casa y salgo sin comer no me importa, brother completamente innecesario fuera de lugar porque son 600 pesos 600 pesos ok, no los tengo vas a pagar claro, ¿cómo que no vas a pagar? ¿cómo que no? pues no los tengo no tengo los 600 pesos pero esta es la primera vez pues, hipoteca los trapos de trenes eso que tiene pero tiene que pagar no, 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 perdóname perdóname, perdóname porque es que si si pago pues entonces me tengo que salir del huevo a mí no me importa paga y vete no, pero espérate el banco me puede prestar unos chavitos para yo pagar la Mauricio yo no te voy a dar la firma ¿qué le preste yo? de hipoteca las cosas que tiene juega bien viste me hipoteca los trenes tú traes no, no puedes coger ¿sabes qué? ¿qué? dame la hipoteca las propiedades ok dame los trenes dame los trenes dame los chavos dame los chavos, dale págale a Mauricio los 600 pesos con permiso con permiso quiero hacer una pregunta ¿y dónde está la tarjeta? Carlos, pero ¿por qué tú tienes un pañuelo en la cabeza? dame la tarjeta llevo mucho tiempo preso alguien, alguien alguien, por favor ¿me puede dar un cigarrillo? ¿qué es eso? voy de nuevo dale, muégalo otra vez voy de nuevo que salí doble ok tengo que salir de aquí por lo menos caer aquí en mi tren ok importante que no me salga un 2 si te sale un doble 1 cae de nuevo papá pero es que no me va a salir un doble 1 porque eso es imposible dale, dale, dale ¡ay! ¡cuántame eso ahí! ¡doble 1! ¡cuántame uno! ¡dos! ¡ojos de serpiente! te quedaste sin dinero cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo mira a ver no tengo, no tengo ya pronto pero ¿sabes qué? ¿sabes qué? quédate con tus hoteles ojalá se te llenen de turistas de los que están viniendo para acá y te los baraten completo ¡yeah! ¿sabes mí? ¡uno menos! ¡uno menos! arrastrate gusano sal de aquí adiós dale, sigue ok, ok me toca a mí me toca a mí por favor Dios mío que no salgan una de Mauricio que no salgan una de Mauricio que está eliminado ok ok ¡maldito! ¡vaga! 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 tú no eres mi pana yo no tengo pana yo tengo intereses paga panas panas son las que guindan dame acá está bien Mauricio extraño desconocido ex amigo está apoyante ok está rabioso no sé qué hacer con tantos chavos disfrútalo nene disfrútalo disfrútalo porque aquí la envidia te corroe dale dale 7 7 7 ¿qué? cuéntalos bien no seas pillo no seas tú no sabes contar cae en mi propiedad mira cuesta 6, 7, 8, 9, 10 son 500 pesos ¿cuántos? 500 pesos hablo no tienes chavo pues dame una propiedad tuya dame dame las naranjadas esas Betty cámbiame esto que te cambie ¿qué? 2 pesos esto que tengo aquí ¿no tienes más? estos billetes de 100 eso es de 1 son de 1 son de 1 ¡ay! ¡mala mía! ¡mala mía! ¿cómo te descuadras? ¡me confundí! eso que no es me confundí otra vez mira había una vez un pelotero que no pagaba sus deudas y lo encontraron muerto ¿pagas o te vas? moraleja ¿pagas o te vas? dame echa primera cojenta la 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 cojenta en puh mira en puh en puh en puh se me ha criado yo conozco gente mira en puh ya yo conozco gente no se me ha criado no te hagas ok le toca ahora Carlos pero Carlos una pregunta pídame el alcohol pídame el alcohol pídame el alcohol una pregunta le toca le toca a Carlos que está preso Shupi pero ¿y esa cuchara para qué es? ¿ah? ¿esa cuchara? algún día saldré de esta prisión ok estoy trabajando con eso ok bájenle dos bájenle dos no se meten conmigo ok ok dale que quedamos nosotros tres en el juego cualquiera puede ganar aunque Mauricio ¡ah! mi madre lego el diablo Carlos Pindijiménez se puede saber ¿qué demonios tú haces? aquí o sea Carlos o sea llevo tiempo llamándote y no me responden las llamadas llevas como tres horas desaparecido y tú sabes muy bien que te tienes que reportar cada 20 minutos porque es que yo me preocupo bebecita estoy en la mía ¿qué? ¿qué es eso? Linda ¿qué es? yo te voy a explicar yo te voy a explicar esta gente este corillo lleva aquí horas horas largas jugando monopolio lleva un rato ok perdón ¿cómo es que tú te llamas? Betty pues Betty pa allá ¿qué? Betty pa allá y no le pones por mi marido que él tiene boca por favor Carlos y esa manera de hablar está lucido estás lucido como chayote espera 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 chamaca que todavía no termino de tirar esto loca cuánta está ahí loqueta loqueta un momentito ahí ok ¿qué pasa? ay caíste en la mía ¿qué? ¿dónde? caíste en la mía a mí tú no me vengas a amenazar sabes que yo conozco gente yo sé en qué carro tú andas ok ok supi que caíste en la luz y necesitas pagar los dados multiplicados así que tira los dados a ver cuánto te multiplica pues mira a ver porque si no te tumbo los dientes aquí mismo ya estoy fuera de la prisión ok ya estoy fuera de la prisión tienes que pagar la luz tienes que pagar la luz ¿cómo la luz? ¿cuánto es? tíralo y multiplicarlo por 10 ay 100 dólares pero tú estás más cara que la luz en Puerto Rico ¿cómo va a ser? más cara que la autoridad le tienes que pagar ay mira 100 pesos ¿qué tienes? ok fíjate de esto oye ok voy yo voy yo ay por favor que no caiga en Mauricio que no caiga en mí que caiga en mi propiedad cuenta ahí este es mi propiedad está bueno que te pase este es mi propiedad no ¿cuánto te debo? paga ay pero Mauricio es que esto es mi último dinero fíjame 750 pesos ¿qué qué? fíjame por favor no 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 lo siento aquí no se fía mira fío mira sabes qué pues toma todo el dinero y sabes qué pues es lo último que me queda perdí entonces pues así es así es tú sabes pues vete tú también vete adiós como dice el anuncio fío no esto es mío está bien pues no me fíjame Carlos Fende Jiménez en serio o sea tú tienes todas esas azules hello por favor y por qué demonios compraste todo el paseo tablado si ahí nunca cae nadie suave caballota estoy bregando con la situación ¿qué le hablas así? tira dale tranquila tranquila loca locona bebecita mira ya ahí está tómale esa dale cuenta ¿dónde estoy yo? aquí ajá síguelo tres más ahí está gané traíste en propiedad mía papá estás pelado ¿verdad? dame esto yo me conformo gané 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 tómate presto dinero para que juegue esa puertita mira vos qué silencio ustedes no me van a decir ustedes no me van a decir a mí que ustedes están enchismados por un trapo de juego mano los juegos se hicieron para divertirse y para pasarla bien corillo diablo Betty en serio te vas a poner ahora eres Lili García a darnos consejos por favor Betty por favor por el amor de Dios madura mire gente wow wow corillo en esas de verdad o sea ustedes me van a decir a mí que ustedes se van enchismar cuando este juego es para divertirse y no para pelearse eso eso son palabras del uno como las loqueras que se salen de tu boca tú no sabes ni hablar con las personas esa es la verdad Sammy tenemos que no pelear y continuar siendo amigos es solamente un juego así claro pero ya estuve en 10 turnos presos y ninguno de ustedes me fue a visitar nadie me llevó cigarrillos 10 turnos presos y quien pasó a visitarme ninguno de ustedes y así piensan la amistad que bonito verdad ni siquiera me dieron dinero para la comisaría de cumplea ni goma de mascar mala mía estuve 10 turnos sin lavarme el cabello no tenía champú fue mala mía de verdad yo no sé que me pasó como que se me fue se me fue la chaveta esto no es nada Mauricio es que sabemos que estaba en brote porque quería ganar y estabas ganando y que bueno que que en ese momento fuiste un ganador ustedes saben cuántas veces se me cayó el jabón en la ducha por favor no me lo quiero ni imaginar verdad verdad no vamos a chíbalo por un trapo de juego no somos panas claro somos amigos de Spaceshield ay que lindo terminaron terminaron con la estupidez Carlos vámonos olvídate de eso Carlos no botes tu energía en estos juegos los sanganitos vámonos para casa allí jugamos brisca ajá ningüina ningüina eso era un chito que te había escuchado ningüina es ningüina sí y que tú quieras jugar ya brisca mira allá abajo hay brisca Dios quiera que me salga el baturro Lari aquí falta el chavo verá llena parece que siempre vas a seguir haciendo trampa y entonces tú estás ganando ¿qué vamos a hacer con esto?